11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que mi carro tú te ves mejor El cuarto en mi distanción Eres muy bonita para llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco a tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que mi carro tú te ves mejor El cuarto en mi distanción Eres muy bonita para llorar por él No mereces que seas fiel Tampoco a tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que mi carro tú te ves mejor El cuarto en mi distanción Eres muy bonita para llorar por él No mereces que seas fiel Tampoco es tu piel No lo dejes que seas fiel Oh no, no Cómo hacerte entender Que conmigo no te ves mejor, en mi carro no te ves mejor El cuarto va a ir a cristallón, eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas bien, tampoco es tu piel Once de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo no te ves mejor, en mi carro no te ves mejor El cuarto va a ir a cristallón, eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas bien, tampoco es tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo no te ves mejor, en mi carro no te ves mejor El cuarto va a ir a cristallón, eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas bien, tampoco es tu piel Oh, oh 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 ¡Gracias!